¡Hola! ¡Hola, bellos míos! ¿Cómo están? ¡Soy yo! ¡Samantha! ¡Yo soy Samantha! ¡Mi nombre es Samantha 2! ¡Samantha! ¡Samantha! ¡Yo soy Samantha! ¡Mi nombre es Samantha! ¡Samantha! ¡Tururururú! Voy a aprender primero las velas. Saben que yo sin velas no arranco. A mí me gusta como un clima un poquito hot. ¡Qué frío que hace! Hace mucho frío, ¿no? Encima, ayer, Berta, hoy, escuchó las pezunitas acercarse. Entonces yo, automáticamente, yo soy muy mamá. Yo me despierto, abro los ojos así. Cuando escucho que mi hija... Es lo mismo que sienten las madres cuando tienen hijos humanos. El bebé que llora, ponerle que lo escuchan, aunque esté a tres cuadras. Bueno, same. Entonces, cuando escucho las pezunitas, ya sé que se está acercando la cama. Entonces, ¿qué hago yo? Le abro la cama para que se meta. Bueno, lo mismo que hacemos siempre. Que siempre lo hace a las seis y media de la mañana. Yo pensé, dije, bueno, son las seis y media. Nada, entra Berta, dormimos un poquito más, no sé qué, me despierto. Miro la hora porque yo ya, como estaba medio, ¿viste? Miro la hora y veo que eran las cinco de la mañana. O sea, digo, esta perra hija de puta... Esta vez me apareció mucho más temprano. Yo ya la dejé subir. O sea, debe haber aparecido a las tres de la mañana. Yo pensé que eran seis y media. Me engañó. La poquete de fe. La poquete de Berta. Igual ya está, durmió al lado mío. Yo me tuve que ir a la otra punta de la cama porque me es muy incómodo dormir con ella. Una cosa es un ratito, otra cosa es dormir toda la noche. Pero ya no la iba a sacar. Además la veía tan cómoda y tan calentita. Y con el frío que hacía. Igual tiene ropita. Ay, le tengo que sacar una foto y se la tengo que mostrar. Tiene su ropita. Su ropita de invierno. Porque hace mucho fío. Ella también tiene fío. Ella sufre fío como todas nosotras. Bueno, bellos míos. Hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre la casa más famosa del país. Vengas a intro. Porque hubo mucho cine. Entonces estoy filmando. Filmo como una chica de antes. Por eso va así. Como si fuera una filmmaker de los 90. Cuando no había cámaras digitales. Revivió GH. No, no. Pasaron cosas. La verdad, miren. Cuando criticamos, criticamos. Cuando tenemos que hacer algo bueno, lo decimos también. Porque acá somos muy justos. Me agarró calor. Hace frío, pero prendí el aire. Y ahora tengo calor, obvio. Vamos a prendir el aire en calor. Esta vez la verdad que GH nos ha dado, pero por favor. Se prendió, se prendió esta shit. Se prendió. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron varias cosas, la verdad. Pero la más jugosa fue esto que pasó con el beneficio de Nico. Ay, Dios, cómo lo disfruté. Porque al principio no lo disfruté. O sea, fue como una cosa de emoción, un mix de emociones que tuve cuando pasó esto. ¿Qué fue? Primero suena el teléfono, atiende Nico. Vamos a verlo directamente. Y ahora les voy a contar mis sensaciones. Porque fue como un sub y baja de emociones esto. ¿No? ¿Qué? Miren, acá está Lourdes, furia. Furia. Ella es la furia. Ella. Porque la escucho todo el tiempo. Todo. Y ya me sale acá. Me salen recomendados. Bueno, a ver. No. Ay, Nick. El feliz. Feliz diciendo este es mi momento. Es mi momento de brillar. Con esto van a ser mi primer clip. Este va a ser mi pica teta. Y claro, y claro que fue el primer clip de Nico. Es el primer clip de Nico. Una cagada. Algo que está mal. Por supuesto. No podía ser un buen clip. Felicitaciones. Te ganaste. Un beneficio. Ay, el beneficio este. Además, cuando atendió a Nico yo dije, uy, la P que me P. O sea, yo no me alegré porque atendió él porque dije, le dan el beneficio a la peor persona. Vista, al que menos va a poder usar el beneficio. Hasta que vi el beneficio que era. Qué bronca, me da. Bueno. Vire está odiada, eh. Últimamente está. Ella siempre está odiada. Pero últimamente está re odiada. Todo lo que dice siempre es qué bronca que me da. Qué bronca. Estaba contando los últimos segundos del... Le voy a explicar como para, le voy a explicar para que no... Bueno, va, chicos. Vamos a ver todo este clip para... Mirá, lo quería ver para no contarle yo, pero se los cuento directamente. Era el que lo atendía, se ganaba un asado con dos personas. Él elige, obviamente, a los dos bros. Y vieron lo que pasa ahí cuando te dan tipo un sushi con alguien o lo que sea. Como que te dan... Es como un free shop. Tipo, te dan piedra libre para complotar, para decir lo que quieras. Que queda ahí. Entonces termina de decir esto. Los manda al coso, al Zoom. Digamos, a tener esto. Y les avisa a los otros el real beneficio. Y ahí fue cuando todo se transformó en cine. Cuando empezaron a hablar, empezaron a ventilar todo. Porque el beneficio era que en realidad los otros iban a ver por tele. O sea, iban a ver todo lo que estaban diciendo los bros. Entonces, ¡ah! Y yo como que dije, bueno, capaz hablan tranqui. No, 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 no. Pero empezaron a ventilar de una manera que... ¡Ay! No, 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 no. No, no, no. Fue hermoso. Hermoso, 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 hermoso. Fue un c***o de risa a la cara de manzana. Sí. No, no. Es que claro, es que empezaron a... No solamente... O sea, al ventilar su estrategia. Empiezan a ventilar cosas de otros también. Entonces, claro, de repente se empezaron a sacar los trapitos sucios de los demás. De algunos. Y fue muy gracioso. Porque claro, empiezan a hablar de más. Bueno, no es que hablan de más. Es que ellos piensan que es como... Ay, tengo un hueco acá. Espérame, me lo voy a tapar. Ahí está, mira. Desapareció el hueco, chicos. Bueno, sigamos. ¿Cómo beneficiar a Furia? Ay, siempre que pasan cosas así, saltan muchos a decir... Ay, esto es para beneficiar a Furia. Lo hacen porque están a favor de Furia. Y después cuando pasa algo en contra de Furia, saltan todos a decir... Esto lo hacen porque la quieren sacar a Furia. Porque te le fiestan contra de Furia. Se la quieren... Es como... Chicos, pónganse de acuerdo. O la quieren beneficiar o la quieren sacar. Basta. Porque si no, es como siempre las dos cosas... Siempre todo lo que pasa, que sea a favor o en contra, es... Depende. Telefe la odia, la quiere sacar y todo es en contra de Furia o al revés. O todo es a favor de Furia. No puede ser las dos cosas. No puede ser. O es una cosa o la otra. Salvo que todas las semanas Telefe cambie. Y diga, esta semana la queremos afuera, esta semana la quiero adentro, esta semana la quiero afuera, esta semana la quiero adentro. Ustedes van a ver todo. Lo que quieran hacer ustedes con esta información depende de ustedes. Yo pensé además que ellos iban a ventilar... Dije, no hay forma que esto se lo puedan guardar. No hay manera. Porque ya sabemos cómo funciona esto. Va a ser lo mismo que Bautista cuando vio todas las nominaciones o Agos. Agos la dejé H. ¿Se acuerdan? Creo que era 24 horas que podía ver todo que no se lo pudieron guardar los segundos. Yo dije, esto, alguno acá pisa el palito. Alguno pisa el palito. Es decir, ellos van a complotar y ustedes lo van a ver. Es a la inversa hoy. Ustedes ven lo que pasa en el Zoom. Ya entendimos, Santiago. Ya entendimos. Te lo explico como si fueran todos retrasados. Ya está. El beneficio es de ustedes también. Disfruten. Gracias. El manzana, sí. Gracias, gracias. Hasta que después escuchó todo. Escuchó todo y esa sonrisa. Cómo se le borró. Qué lindo que te ven. Bueno, pará. Había un peor que comamos. Si no, vamos a estar todos comiéndome la boca. Imaginate. Ay, pará. Tengo que subir un poco el volumen. Imaginate lo que debes ser vos sentir. O sea, vos ir con tu grupo. Además, estando ya tantos meses ahí. Que ahí ya es muy. Te deschaba mucho. O sea, ahí tirás toda la estrategia. Estar con todo tu grupo en un lugar seguro. Si entiendo, no me escucha nadie. Estás escuchando todo. O sea, ay, no, no. Es como lo peor que les podía pasar. Tipo, siento que no pasó hasta ahora nada en GH tan anti-beneficio. No sé, como, ¿qué es lo opuesto a beneficio? Como castigo, no sé. Tan castigo como esto. A ver, vamos a poder hablar de lo que por fin pudimos hablar. Obviamente, ¿quién tiene que ser esa volumen? Nico. Nico, a ver, intuí algo, Nicolás. Por favor, podés intuí que te acabaste mirando a los demás. Vamos a hablar de todo lo que siempre quisimos hablar y nunca pudimos. Vamos a poder enterrar a todos vivos ahora, sí. La casa. Y me encanta a Virginia sonriendo. Pero bien que... Me encanta porque a Virginia no le gustó nada cuando les pusieron su juego. Tipo, cuando Bautista pudo escuchar lo que ella dijo en la nominación. Eso no le gustó nada, ¿eh? Qué injusto, gran hermano. Pero esto es muy justo. Claro que sí. Que nos enteremos toda la casa del juego de los bros. Muy justo. Sí. El manzana trans es mi manzana favorito. Con las uñas pintadas, el bigote rubio. Lo amo. Amigo, vamos a la guerra con manzana. Mirá, lo que ya venimos... Ay, no, 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 no. Y además todos callados. Claro, no te querés perder una cosa. Yo estaba... Ay, no, 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 no. Igual al final medio que armaron la placa que querían ellos, ¿no? Pero bueno. Y listo. Para mí, ¿eh? Pues me dicen que quiere. Yo lo mandaría con esta fulminante. Ay, me encanta. Emma, que show cero. Emma, pero si querés estar hablando de vos. Emma está como si hubiesen... Ni lo pronunciaron a Emma. Pero él quiere robarse el show. Muy bien. La cara, la cara. Lo amo. Nos da contenido siempre, Emma. Entramos los dos. Vamos a la guerra con manzana. Entre los dos. La cuestión es el resto. Claro, que fue exactamente lo que pasó, además. Es tremendo eso. Porque, claro, además podían completar ellos, pero no podían completar los que estaban escuchando. Obvio, ¿no? Ok, adentro. Hoy pensaba y hablaba con manzana. Mirá, mirá cómo le cambió la cara al ñoño, ¿eh? ¿Dónde está esa sonrisa? Esa sonrisa que tanto nos enamoró. Que hace dos segundos estaba sonriendo. Ahora... Manzana travesti con esas uñas. ¿Cómo lo quiero? Por favor. Porque la gente que no me tocó, tiene mi voz de verdad. ¿Qué está, gato? Soy Flor. Ahora nosotros. Y ahora vamos a ver lo de Flor. Lo de Flor fue muy gracioso. Ay, fue muy gracioso lo de Flor. Ahora vamos a llegar ahí. Es algo que él nunca se animó a decirnos. Bueno, listo. Ay, chino tragada. Lo voy a decirme a mí, en realidad. Se lo digo yo, si querés. Ay, ay, ay. No, no, no. Todo esto era genial. Era genial. Yo lo veía y era como... ¡Aaah! 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 Opción 1. Esa. Flor tiene la chance de ser la nueva Pestañela. Flor tenía la chance y la desperdició. La desperdició cuando fue a votar. Flor tuvo la oportunidad de ser Flor... Flor Vaniela. Flor Venga Nie... Ay, lo que sea. Flor... Venga Flor. Venga... Ah, venga Flor. Sí, sí le dice. Se hace la que... Se hace la que estaba creando nombre, señora. Se lo está chorando de Twitter. Y no. Y no lo votó. Pero ¿por qué no votaste al retardado a tu novio? Pero por favor. Perdón, dije plateado. Nadie escuchó. No dije... No dije lo que dije. Dije plateado yo. ¿Ustedes escucharon otra cosa? Todavía tenemos esto de poder hablar. ¿A quién nominamos mañana? Sabiendo que lo subimos ahora a Fede. Ay, no, no, no. Además... Pobre Fede, basta. Basta de hablar de mí. Aquí en el chabón... Además todo el tiempo lo enfocan. Y cada vez que lo enfocan tiene una cara distinta. Tiene cara de triste, cara de feliz. Por favor, Fede. Ay, le dije Fede. Qué raro decirle Fede al ñoño. En todo lo de ir contra furia. Lo decía para llenarnos el oído. El manzana entró al confesionario y dice... Quiero que sepan... Ay, no, no, no. Porque empezaron a ventilar cosas de los otros. Eso fue genial. Eso fue cine. No fue solamente su estrategia. Empezaron a ventilar cosas de los otros. Entonces, claro... Y mirá, mirá el manzana. El manzana. La cara... Ay, no. El manzana no nos puede mirar a furia a los ojos. Claro. Gordo maquiavélico. Te conocemos con esa cara de santo. Esa cara de yo no fui. Ese cuerpo de yo sí fui. Yo sí fui. Ñoño. Ñoño mentiroso. Yo vi todo. Ay, no, no, no. Porque, claro... En realidad fue genial que les tocara ese beneficio... Beneficio. A ellos. Porque si va estaba Bautista. Que le tocó el beneficio anterior. Que sí fue un beneficio oposta. Que fue ver la votación de todos. O sea, ese chabón tenía toda esa info. Ay, no. Pobre manzana. Estos gran... ¡Astra! Que iba a agarrar el martillo de Thor para ir contra furia. No sé qué. Todo mentira, amigo. O sea... Era como que cada cosa... Vino que... Como yo me digo que no quería ver... ¿Viste cuando te sentís incómodo? No me sentía incómodo. Pero se entiende. ¿Viste? Como cuando decís... ¡Ay, no! ¡Cállense! Y a la vez sigan, sigan, sigan. Quiero seguir viendo. Agradezco. Gracias, producción. Por decir, lo que había deschavado totalmente. O sea, ahí no hay misterio. Además, igual me gusta que queden un poco expuestos. O sea, un poco no bastante. Como el manzana queda como re mentiroso. Y sí, está bien. Es parte del juego. Yo qué sé. Y para que yo entre el corrate. Me tienen que votar Emma y Furia, ¿eh? No te van a votar. Si ellas no me votan, yo no entro. Ahora, es tremendo que al final haya quedado posta la placa que querían ellos, ¿eh? O sea, es tremendo que con toda la información y todo hayan quedado igual los que querían. O sea, fue la placa que ellos querían. Igual los juxtos siento que está bueno para ellos porque ellos no sospechan que los demás saben. Ponele. Entonces, por ese lado está bueno. Pero ellos obviamente no lo hicieron por eso. Sabemos que Emma viene sacando a mí. Amigo, Emma. Emma, el anterior, entró por ustedes dos. Emma está odiado. Ay, no, no, no. Es que además todo lo que derivó esto, chicos. Peleas, griterío. No, 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 no. Necesito más beneficios como este, por favor. Listo, Federico está fuera. Ahora, después de eso. Sabemos que Emma va a quedar seguro. Listo. Entonces no le damos tres, uno. Emma está... Pero además Emma está como... Emma quedaste en todas las placas. Tampoco te vas a ser sorprendido. Emma como que no lo puede creer. Ay, no puedo creer como... Pero Emma te votan todos siempre. Por algo está siempre en placa. Tampoco, pues, haces el distraído. Como si nunca hubiese quedado, ¿viste? Como si, ay, no puedo creer. Me están traicionando. Pero si quedaste en placa en todas las... Desde que arrancó GH estás en placa. No, dénselo a ustedes. Yo no la voy a votar. Yo prefiero asegurar algún nuevo. ¿A quién? Mirá, ahí como la toca furia. Como... El chino me es leal. Emma en la placa nos puede llegar a perjudicar a nosotros. Sí, obvio. Pueden cagar un montón de votos y nos pueden hacer mierda, ¿eh? Entonces no nos arriesguemos a esa. Emma ahí, Emma como haciéndose el... Claro, porque están todos mis... Mis hemafroditas afuera. Todos mis fandom. Porque a Emma le encanta. A ella le encanta sentirse de poder. A Emma estar así borracho de poder. Le encanta. Nosotros dos con la mansa y después dos nuevos. Entonces nuestros votos van a ser... Y ahí lo de dos nuevos ahí arranca... Creo que... No sé si la acabamos de tocar más adelante que arranca lo de Flor. La dejamos a Flor aparte, sin querer. Darío. Darío, Mauro y Flor. No hay más. ¿Viste o qué? Claro, claro. Es que la dejamos a Flor aparte. Y sí, tampoco... No hay más nuevos. O sea... No, no, no. Lo de Flor fue genial. Además, Flor que es más tóxica. Del sector del descanso. No, no, no. Claro, tiene el asado. ¿Quién le importa? ¿Quién le importa el asado? O sea, nadie quiere comer. No, no. Ahí es como medio... Bueno, por eso sea, claro. Virginia no puede con ella. Virginia no puede con sus dotes de... Mamá. Con su naturaleza de mujer. Ella le dice en la mesa... Hay que servir la mesa. Y dice no, no, no. Bueno, sí. Es como un animal. ¿Vieron? Es el instinto. Yo a Berta le tiro el frisbee. Va y corre y lo agarra. Es como aunque no quiera. Yo qué sé. Turia sabemos que va a votar a Flor. Sí. Sabemos que le va a clavar dos. Yo lo sé. ¿Viste cuando tiene un objetivo? Sí, sí, sí. Eso está bueno. Igual que sea cierto, ¿no? Es como que hablando así dejan el descubierto a todos de alguna forma u otra o por lo menos le siembran la duda a los demás. A mí me copa que hablen... Que no sea solamente que hayan hablado de ellos sino que hayan hablado de todos y que más o menos a todos lo vayan deschavando. Sea verdad o mentira. No importa. A ver. Flor ahí está. O se había ido a buscar la comida. ¿Quién se fue a buscar la comida? ¿Virginia y Zoe o Virginia y Flor? No me acuerdo. Dos de furia, Flor. Dos, tres. Uno de harío. Flor se fue a buscar. El tema es si nadie vota a Flor y caemos, tenemos voto a la basura es una cagada, amigo. No creo. Ahí está Nico. Y Nico lo que tuvo con todo esto de Flor es que igual obviamente está bien porque es juego, ¿no? O sea, yo no estoy criticando a nivel persona. Pero claro, Flor estaba... Es como Flor decía pero defendeme. Tipo, que no me dejes que vaya a placa. Porque la realidad es que los nuevos también tienen riesgo de irse. O sea, es como... Es una placa jodida. Igual como es voto negativo vieron los nuevos tampoco tienen mucho hate. O sea, como que... A ver. Pero digo, pero si entiendo el pensamiento uno del nuevo de si eso soy nuevo no tengo fandom todavía estoy como desprotegido. Subir a un nuevo ahora y España le va a votar a Manzana. Flor no tiene chance de irse. No, no, ya sé. Los nuevos... En realidad ninguno de los nuevos porque no tienen... O sea, no tienen el... El foco además no está en ellos ahora pero a lo que voy es... Eso lo sabemos nosotros. Pero digo, vos estés siendo nuevo estando adentro de GH obvio que a mí me daría la re inseguridad quedar en placa. A mí por lo menos. Yo qué sé. Por afinidad... Uy, boludo. No, bueno. Y se van a tragar de tanto veneno se van a atragantar. Agua, Martín. Bueno, escuchá entonces. ¿Cómo hacen los demás el fondo flor y coso para traer la comida? ¿Cómo hacen para no estar mirando esto? Ok. Fue el otro tubo. Ay, qué cosa cuando se te va el otro tubo la comida. Bueno, y ahí terminó el clipsito. Chicos, esto fue absolutamente cine. Pero cine, ¿eh? Yo posta mientras lo veía no lo podía creer. Una cosa entretenida que pueden chusmear y prefieren irse a comer asado. Sí, igual no todos, no todos. Pero no entiendo por qué se levantaron y fueron. Yo me hubiese quedado ahí mirando. Porque además después yo no confiaría a lo que me cuenta el resto. Tipo, ¿de qué me perdí? No confiaría. Yo quiero ver todo con mis propios ojos. No sé. Acá quien devoró fue la producción. No, no. Fue un muy buen movimiento de la producción, ¿eh? Al fin un beneficio bueno. Tipo, y no un congelado. Es un que entra un perro. ¿Viste? Algo que está bueno que nos da contenido. Falta lo de Flor. Espera, ¿en qué otro clip estaba? Más adelante lo dice. Sí, sí, pero el clip se terminó ahí por eso. Necesito el otro clip que le sigue. Esto pasó el martes. O sea, el martes fue hace cuántos días. Tipo, les muestro. Estoy acá. Este es el primer. Este es el que vimos recién la reacción. A ver el complot. ¿Y el otro cuál sería? Es que están mezclados los clips. Debe ser este. A ver. ¡Ey, ey, ey! Acá, 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 acá. Darío, con cinco entra. Sí. Y vos leas dos en ese caso para que compensara el mío que me lo doy. Vamos a la cara de Darío. La cara de mi vida. La cara con circunstancias. Y Darío se ve ese. Tierra importante. Como, ay, soy un jugador clave. Me quiere mandar la placa. No, Darío no me importa a nadie. Yo le doy dos a Darío. No, le tenés que dar uno. Si ustedes quieren que entre Flor. Dos Flor, uno a Darío. Si ustedes quieren que entre Flor. Ay, no, ay. Espera. Me giro en Flor. Ay, Dios. Sufro por ella. A ver que no. A ver. Esto lo estamos haciendo sabiendo que ni Darío ni Flor con el riesgo. No, no. La cara de Flor. Además te lo hacemos sabiendo que ni Flor ni Darío con el riesgo. Pero, ay, no. Igual. El foco está en otro lado. El foco iré a Manzala. El Manzala está como... Ya empieza a tener espasmos en Manzala. Se empieza a temblar. Con respecto a lo que hablamos del juego con ellas y cada uno. Y a mí me da cosa hacerlo con Flor. Y sí. Y mínimamente cosa mínimamente cosa te tiene que dar hacerlo con... O sea... ¿Pero qué pensás en contra lo que hablamos nosotros con Flor y lo que hablamos nosotros con Manzala? Además me encanta porque es como que... No sé... Nico es el tipo de persona que hay que quedar bien con dos y con el diablo. ¿Viste? No podés quedar bien con dos y con el diablo. O sea, me da cosa... O sea, no te puede dar cosa. Simplemente... Darte cosa. Es muy... Es como tenés que plantarte un poco más. Salvo que realmente te chupo un egg. Digamos, ¿no? Que ahí está perfecto. Obvio, digo. Pero si no... Un poquito más plantate. O sea... La suelta a Flor pero de un saque es peor que... Que Rose con Jack en la puerta, boludo. En el Titanic. Tipo así. Never let go. Jack, never let go. Chao. Y ya ves como lo soltó al fondo del océano. Pero por favor, Rose. Acá hay espacio en la puerta. Yo considero que... ¿Qué le he ocurrido? Ay, la cara. La cara de Flor. Además me encanta porque las cámaras viste tan ahí como... No, no. Cine. ¿Todo esto fue tan cine? La realidad es que lo correcto es hacerlo con Flor. Pero... Ay, no. Pero me dio miedo a mí. Me dio miedo. No, no. Cuando Flor la vio reaccionar así me dio miedo. Porque además Flor es... Pero cuando la agarra bronca yo no me quiero pelar con Flor jamás, ¿eh? Jamás. Lo correcto es hacerlo con Flor. ¡No! ¡No, Nico! Nicardo es... Vamos a poner un nuevo nombre. Doy mi palabra ahora y digo que... Que... Que lamentablemente no queda otra. Doy mi palabra y cuando uno dice escuchás doy mi palabra pensás que va a decir doy mi palabra que la voy a proteger hasta el final. Doy mi palabra como su novio que... No, doy mi palabra que no queda otra. Eso... ¿Qué palabra estás dando? La palabra de Judas. ¿Cómo doy mi palabra que no queda otra? Sí queda otra. Tenés millones de otras. Tenés nueve participantes. No sé cuántos son. Veinte para votar. Tenés que votar a tu novia, a tu mujer, a tu señora. Flor Galarza. Estoy de acuerdo pero si hay que hacerlo así vamos a hacerlo. Yo no la voto y eso espero que quede claro para la afuera. Sí, sí. Queda muy claro para la afuera. Quedás re bien parado, Nico. Obvio. Ay, qué bueno, Nico, esto, ¿eh? Mirá qué bueno. Tiene mucho cojo. Tiene los valores, los valores, los valores que le inculcó la hago. Y lo hacemos sabiendo que no corre ningún tipo de riesgo. Bueno. Ay, no. La carita de Flor como... Viste como... Ay, no. Mi vida, mi vida. Además, Flor debe saber que la están filmando pero viste cuando... Yo pongo que... Igual Flor no es que se quiera hacer... No es tipo manzana que la quiere disimular. No quiere disimular nada pero igual vos sabés que te dan filmando. Entonces decís, bueno, no puedo hacer la verdadera cara que quiero hacer pero se te escapa, se te escapa la cara. Si yo les digo, por ejemplo, si estamos con Mauro, con ese sentido es lo mismo, ¿entendés? O sea, tampoco crearía riesgo. Pero con Mauro no te acostás. Esa es la diferencia. Con Flor sí. Lo que va a sufrir Arturo cuando se vaya... Cuando se vaya o Arturo o cuando se vaya el chino, yo supongo que lo va a terminar adoptando porque ese perro no puede estar con otra persona que no sea el chino. Posta que va a sufrir mucho, ¿eh? El chino es un ascomorfando. Hay como todos los chinos, chicos. O sea, que haya nacido en Argentina tiene el gen chino ese que es medio, ¿viste? Que además hacen ruido con la sopa que eructan en la mesa porque es educación en China. Igual yo hago lo mismo y no soy chino, pero bueno. A mí me traicionaron cuando hay inglés y escuchar eso no me hace... No es una niña razón. Siento que va a ser más grande la placa igual, boludo. Lo que pasa es que lo que a ellos les sorprende a los que están en el sillón, digamos, es la cosa de sentir que los tenían a ellos recalados y que de repente toman como... Miran algunas cosas que no se las esperaban. Yo qué sé. Pero así me suena que son todos. O sea, o la gran mayoría, digo. Como que dicen una cosa, supuestamente una estrategia y después hacen cualquiera. Capaz no todos todo el tiempo, digo. Pero todos en algún momento dicen una cosa y hacen otra. Y es así, yo qué sé. Pero a ellos se sorprenden como si no lo pudieran creer, ¿viste? Ahora. Los bros no lo saben pero están siendo escuchados. Me encanta, pero avisos para... ¡Astra! Desde el EFE ya nos dimos cuenta que están siendo escuchados. El beneficio en realidad es de la casa, no de los bros. ¿Vos estás de acuerdo con nosotros? Los bros van a poder subir venidos. Los bros van a poder subir a alguien a placa, ¿cierto? Ay, Santiago, por favor, callate la boca que quiero escuchar. Pero además ya entendimos, ya entendimos. Ponele que quedamos nosotros dos que haría lo mismo con menos chance de que yo quede en placa y nos agarramos un quilombo directo con la pala de mano. ¿Qué hijo de po... Es muy cagónico. Es muy cagónico. Sí, sí, es re cagónico. Además se hace el de no sé qué y quiere quedar bien con todos y con el diablo. Ay, ¿cómo detesto eso? Estás jugando. No vas a quedar bien con... No podés quedar bien con todos. ¿No podés? Estamos relleno igual. Creo que estamos ahí. Pero ve por el camino que más gente... Resultó sin rumbo. Nico quiere quedar como el buenito. Sí, quiere quedar como el buenito y queda como flor de cagón. Como flor de cagón y sí, sí. O sea, ni siquiera fue capaz de defender a su mujer delante de los amigos. ¿Qué pasa? No sé. Además, Nico lo que tiene es que tiene cara de boludo y con esa cara de boludo como que medio que te compra porque decís pero este tipo no... ¿Cómo que entendés? No tiene maldad, no puede ser... No, es peor un boludo que una persona mala. Y Nico es un boludo. Arturo. ¿Está quedando Nico? Porque la persona mala para mí por lo menos se la banca, ¿entienden? En su maldad. El boludo ni siquiera se asume malo, termina haciendo cosas malas que no están buenas pero todo como ay, no me di cuenta. Ahí ya la quería. Ahí me obligaron. Todos así, ¿viste? La más boluda. Ay, no sé. Yo no me di cuenta. No me diste cuenta pero botaste a tu mujer y la mandaste al Petit Swiss. Es mucho más pochoclero subirlo a la manzana ahora. ¿Entendés? Pachoclero. Pero también... Y el manzana ahí se siente importante pochoclero porque soy más... Soy afuera la estoy rompiendo. Se nos apoya que te hagas las ganas de subirlo ahora. Ey, Arturo. Me causa muchas gracias que al chino le salga todo mal siempre. Es como que pobre. El chino hasta le dan beneficios que son... que son castigos. Mi vida. Porque me dicen una jugadora haya salido bien al chino o no me acuerdo. Capaz alguna de haber salido bien, ¿eh? Ah, la que salvó a Furia. ¿Se acuerdan? Cuando... Que fue de Malisol esa jugada que le mandó la cosita que decía arriesgate o algo así. Yo, por mi lado, sí, lo subiría ya de una y que esté con la bronca ya de... Ay, pobre Manzana. Me encanta ver Manzana a la liga. Igual se lo merece. Gordo maligno. Que te hacías tanto el bueno. Que se quede con la bronca del teléfono, del liderazgo, de todo. De todo junto. Llamá a Malisol. Ay, eh... Ay, ¿le llamo a Malisol? Le voy a preguntar si lo puedo llamar. Oh, Liz. Malisol, escúchame, ¿te puedo llamar? Bueno, a ver. ¿Decían algo más? ¿Decían algo más? ¿Sigo poniendo el clip? No la llames. No, no, no. Bueno, me dieron la idea, chicos. Ya está. Ya mandé el mensaje. Si sucede, conviene. ¿Faltaba algo más de este clip? Sí, seguí. Bueno, ok, sigo. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, ¿te parece bien hacerse lo mismo? Ay, Nico, qué inseguro que es. Ay, cómo lo detesto. ¿Estás de acuerdo? Todo porque no se quiere hacer cargo de su decisión. Entonces le tira a los demás. Va, porque... Queremos... Vamos a hablar. Decimos, ¿estamos jugando? Bueno, bueno, ya está, chicos. Como que no recuerdo que pase nada más en esta charla. Y la verdad que dejarla ya para que digan todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay una parte donde Flor y tal y jodipé a la pantalla. Mira, cabrón. Porque son como tres clips de estos, ¿eh? Ese es el tema. No, son 15 minutos más, chicos. No voy a estar 15 minutos más viendo el clip hasta que llegue esa parte. Solamente para accionar esa parte. El siguiente... Estoy como en chino. Bueno, se forma la placa. Nada. Bautista, líder de la semana. Tenía que subir a alguien y bajar a alguien. Y como le gustó la placa, dijo, bueno, vamos a anularme el beneficio. Igual yo pregunto, ¿no se puede bajar y subir a él mismo? Como si querés hacer una jugada así. No es más... O sea, no se debe poder, imagino, pero no se puede. Como decir, bueno, bajo a AX al manzana. ¿Y a quién subís? Al manzana. Ahora que lo bajé. Además me parecería mucho más maquiavélico. Como que me encantaría. No, no se puede, ¿no? No, no se puede. Ay, qué lástima. Porque eso estaría muy bueno. Eso estaría bueno. Porque es como que lo hacés ilusionar bajo al manzana. Y al manzana, me imagino pensando, ay, al final me quieren. Al final tienen fiel en mí. ¿A quién subís? Al manzana de vuelta. Entonces Bautista ventila más o menos. Bueno, más o menos no. Lo dice explícitamente como a quién va a salvar, a quién va a subir a placa. Y obviamente se le anula todo el beneficio. Y esto lo hizo a propósito, claramente. Porque Bautista, creo que Adrede a propósito. ¿Metió la pata o lo hizo para él? Creo a propósito. Bautista, quiero decir una cosa. Ha sumado puntos conmigo, eh. Porque está jugando a su manera. ¿Vieron? Bien. Pero está jugando. Está haciendo cosas. Está dando contenido. Chicos, hay que admitir eso. No es el contenido que más me divierte. Por supuesto que no. Pues, hombre. Pero está dando contenido. Está generando. Está moviendo el avispero. Y hay que decirlo también. Porque acá decimos todo, eh. ¿Por qué tiene una riñonera, Santiago del Moro? No tiene sentido que tenga una riñonera. Estás conduciendo. ¿Pero qué? ¿Te tenés que ir a algún lado rápido, Santi? Tipo, termina el programa. No podés estar dos segundos que te podés agarrar una riñonera. ¿No tenés tiempo? Es rarísimo. Es como, tipo, le clavaron un look. Le dijeron, poné esta riñonera que es un look muy cáncero. Que ahora los pibes de ahora todos lo usan. Pero es rarísimo estar en la tele así. Hasta está con la campera puesta. Hace frío. No tienen para la estufa. Porque vieron, no hay prata, no hay prata. Y en Telefino me extraña si les están dando de comer papas fritas siempre con fideos. Y bueno, capaz que pongan un caloventor. O algo. Pero que se saque la campera. Además, la campera que tiene no es una campera, tipo, tengo un traje y tengo un saco puesto. Ponele que, bueno, te abriga. Pero a su vez es parte del traje. La campera no es parte del outfit. La campera te la poseen por el teléfrio. Yo qué sé. Para mí. Ah, porque se va a la casa. Pero igual, no, igual. Y chicos, igual. Era Marisa, peré. Pero igual. Además no vas con la... No sé, te la ponés después, chicos. Te la ponés en el Cabify. Y el Cabify además no entra ahí adentro. Marisol. No entra dentro del estudio. O sea, no tiene que salir a la calle. Y en ningún momento tiene frío. A eso voy. Hoy te voy a fallar. Estoy yendo a un turno. Tranqui, te amo. Está bien. Marisol se llama al silencio. Dice, mira, hoy dejame una cancelada libre, ¿viste? Hoy quiero un fin de semana en paz. La verdad que no tengo nada que me cancelen hoy. Así que mejor, mejor. Ya se le subió la fama a la cabeza. Ahí está. Mirá, no me atiende el teléfono ahora. Hoy tengo un turno. ¿Un turno de qué? Mandame el certificado. A ver. Quiere que lo multen. Quiere que lo sancionen. Porque no quiere tener hoy que subir ni bajar a alguien. Quiere que la placa quede como está. Mirá. Entonces, si ya sabes que irá a ser eso, Bautista. ¿Por qué te haces el I? ¿Lo habrá hecho a propósito o lo habrá hecho sin querer? Adelante. Ya se fija esta. Uno, nosotros líder. Sí. Listo. Estos tienen la P suerte. De que siempre uno o el otro es líder. Vieron que el boludo siempre es bueno en las cosas físicas. Siempre. No falla, eh. Más boludo sos, más destreza tenés en lo físico. Salvo que seas re pelotudo, digo. Pero si no. Porque el boludo es muy del gimnasio. Es muy gym, bro. Es esa onda. No quiero estigmatizar. Pero sí, chicos. No estoy capaz de subir. Amigo. Ay, el otro advirtiéndole. Amigo, ¿qué acabas de hacer? Pero no te das cuenta, chino pelotudo. Ay, perdón. Estoy odiada con los bros. Pero es como, el chino como que le quiere advertir. Oh, shh. ¿Qué estás diciendo? Pero lo está diciendo re obvio. Además, Bautista. O sea, ¿qué te cuesta ser discreto? Que no se note tanto. ¿Yo sabés lo que hubiese hecho si la GH? Expulsión. Directamente. Expulsión para que entienda que no. Que así de boludo no podés ser. O sea, está bien que lo digas. Está bien que quieras arruinar la jugada. Está bien. O sea, banco eso. Pero lo tiene que hacer de la forma más grosera posible. Y con esto estoy con Santiago del Moro. Tan grosero tenés que ser en hacer eso. No podés hacerlo. Es fácil hacerlo discreto. Como tipo, acercate y hacé... Creo que dijo Zoe o Virginia. No me acuerdo. Hacé una B corta. ¿Viste? Hacé una B con dos salchichas. Yo qué sé. Pero hacé de alguna forma que parezca que te descubrieron. Y cuando lo hizo Furia... Chicos, Furia es una gran jugadora. Fue una gran estrategia de Furia lo que hizo. Y fue de lo mejor. Bautista se quiso copiar y no le salió. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. El que hable mal de Furia lo baneó. ¿Alguien más tiene para decir algo de Furia? Fue una gran estrategia esto de Furia. Cuando lo hizo ella. No tiene nada que ver con esto. Fue re distinto. Fue otra cosa. Fue otra cosa. Sigamos. ¿Pasó? La p*** madre. Ay, y se ríe. ¡Aaah! ¿Qué te gusta más? ¿Qué te molesta menos? ¿Cuando alguien te sube una placa o cuando quedas nominada por la casa? Eh... Te van a enredar la subicción. Y la otra le avisa. Ojo que te van... Ay, Dios. Y además está novio lo que está haciendo. Bautista, por favor. Primero, que ya dijeron a Federico en 99. Segundo, que se le acaba de decir Bautista a Zoe. Ella cree. Flor la abanco mucho, eh. Pero acá estuvo muy plateada. Ella siente que le está pasando información. Como que los acabo de descubrir. Están diciendo esto. Le van a arruinar la... Y si lo hizo a propósito. ¿A quién va a subir? No, no, no. ¿Por qué motaste, boludo? Voy a bañar. ¿Para qué no te vayas? La risa esa de Bautista yo no la tolero. Esa Bautista de la tengo re clara. Sé lo que estoy haciendo. Soy de gran estrategia. No la tolero. A su vez, él suma puntos con estas... Porque suma un poco de puntos. Vamos a admitir que nos da... Nos da contenido plateado, pero nos da contenido. Pero no tolero la sonrisa de Bautista de me las sé todas. Me genera odio. ¡Hey, hey! Está marcando tu corazón. ¡Hey, hey! Que va marcando tu dirección. ¡Hey, hey! ¡Nene! ¡Nooo! ¡No! ¡No! No, 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 no. Debo un voto. Ese pañuelo de Bautista que debe tener un olor a culo. Pero qué olor a orto que debe tener, por favor. A mal aliento, a mate, a amiguitas de galletita. Te voté para bajarte, boludo. ¡Yo te he bajado! Claro, te voté para bajar. ¡Ay, claro! Es como... ¡Ay, Bautista! Ya entendimos que en este anulén. Él lo está haciendo, viste, de forma que sea... Como que no quede duda que lo vayan a anular. Sos muy tardado. Te van a sancionar bota, boludo. Te van a mandar la placa. No se juegue con eso. Además se quiere hacer el que... ¡Ay! ¡No! Furia no lo hizo así, chicos. Ya sé lo que están diciendo. Furia no lo hizo así. Basta. No es lo mismo. No fue lo mismo. Va a ser sancionado... ¿Cuándo? Ahora. Pero más que se ponga la campera y la riñonera cuando se vaya a la casa. Y después me voy a ir a la casa. ¿Cómo? O sea, todo bien, pero no, en serio. Pero Furia no lo hizo así. Les juro que no es por defenderla. Pero no lo hizo así. Estás un poquito cegada, nenita. Bueno, puede ser. Bautista fue sancionado. Pausa. Yo creo que igual la sanción debería haber sido más dura, ¿eh? Porque lo hizo muy obvio. Muy obvio. Para mí debería haber cabido las generales de la ley. Yo campeona tengo un montón. Sacos largos, tapados así de cuero, de... Ella es muy del tapado de cuero porque es muy como la gente de antes, ¿viste? Muy tapado de cuero y me la imagino con mucho tapado de piel a Virginia. Mucho tapado de piel. Atención, por favor. No, digamos. Todos al living. Las toreritas de Emma me destrozan. Él tiene mucho... Es muy de la torerita. Necesito que Bautista me escuche con mucha atención. Además... Ay, ay, ay. Ahí lo odio porque debe estar pensando, me va a decir lo que ya sé que me va a decir porque esto lo generé yo. Fue una jugada mía. Y afuera deben estar pensando... Deben estar haciendo trending topic gran Bautista. En vez de Gran Furia, gran Bautista. Nadie está haciendo gran Bautista. Bautista. Nadie. Nadie. No existe ese trending topic. Jamás existió. Jamás estuvo en Izalca ese trending topic. De los beneficios que... Martina Uffal, Martina... Turga. El liderazgo. Ser líder. Para mí, ¿saben qué tendría que haberle de algo como castigo? Que siga el liderazgo. Tenés que subir... Yo si hubiese sido GH... Claro, eso te habría que haber hecho con Bautista. ¿Sabés qué? Mutis. Mutis, GH. Subir a alguien y bajar a alguien. Eso te habría que haber hecho. Ay, eso... Ay, sí. Eso hubiese sido un recastigo. Eso te habría que haber hecho. O sea, GH. GH ahí le sirvió en el plato y lo tiró. Tenías que romperla y la arreglaste, GH. Tenías un banquete y ayunaste. Sos un concepto inferior a madre. Sos hijo. Sos un feto. Ni siquiera. Ni siquiera. Sos algo que todavía no ha sido descripto por el lenguaje. Tenía que haber dado S. Imagínense si no decía nada. Ningún... Bautista. Sos el líder de la semana. Tenés que subir a alguien y bajar a... ¿Sabés qué? Pero ahí hubiese estado. Ahí, ahí, ahí era. Porque además ya sé qué es lo que van a decir. Van a decir... Pero lo demás hubiese emputeado porque no corresponde. Chicos, han metido una mano en GH. Me van a decir que esto hubiese sido raro. Las veces que ven tiraron info de la afuera y que GH no hizo nada. Las veces que por decir una pavada echaron al cuero viejo lo echaron. Ahora viéndolo a la distancia. Justice por cuero viejo. Cuando los demás han tirado cada info de la afuera. No me jodas. Entonces es como... Tranquilamente hicieron todo eso. Podrían haber dejado el liderazgo a Bautista. Le hubiesen dejado el liderazgo y capaz como castigo mandarlo a placa también. Bueno, te sacamos el liderazgo pero te dejamos la parte del liderazgo que tenés que subir y bajar. Bueno, un poco roscado acaba lo que estoy pensando. Pero bueno, chicos, algo así. Implica una responsabilidad, la cual debe ser honrada con conductas transparentes. Odio que además se haga, ponga cara de que no lo puede creer. De uy, me mandé una cagada. Como frente al resto, ¿viste? Dale, no te hagas que no te lo hiciste todo a propósito. Te escuché en más de una oportunidad en charla con varios compañeros. Expresar. 1.75, chicos, le metí. Porque si no esto, saben, al cómo habla, a paso, haz. Que H no terminaba más. Ya habías sido líder y tu comportamiento siempre fue correcto conforme al reglamento. ¿Ya le dijo acá lo de la falta de honra? ¿Me lo pasé o viene después? Mi profunda desilusión ante esta conducta, la cual no me hace más que intuir que fue deliberada. Y sí, GH, estamos hablando. Intuir, ¿qué intuir? Pero GH, por favor. Oye, gran astra dice esto. ¿Cómo intuir? Es obvio. No hay nada que intuir acá. Pero más GH está quedando como un bolú. Yo espero que el dueño de la casa se dé cuenta de las cosas. Pero por favor, acá no hay uno que zafe. No podrás bajar a un compañero de placa ni subir a otro. La cara, la cara, la cara, la cara. Sonreí, Bautista, no te hagas el preocupado y que no entendés qué pasó. No te hagas el iFus. Si no, mi plan maestro, voy a seguir actuando. No recibirás el premio de liderazgo que estaba estipulado. La sonrisa de Coté, de Bautista, es lo que más odio de Bautista. No me sale, mira. Y por último, a partir de este momento, dejas de ser el líder de la semana. Así como, ay, no, no. Pero si lo hiciste a todo propósito. La actuación, actuación vainerea. Pero que vuelva a las clases de teatro, que no te cree nadie. A mí me gusta, Bautista. Bueno, te vas bañada, la p*** te parió. Ah, no, porque pagas la plata. Bueno, ¿ven lo que hace que se suscriban? ¿Ven? No los baneo. Eso es lo que cuando pregunta, ¿para qué me suscribo? Para estas cosas se suscriben. Para que digan, aguante Bautista y yo no los baneo. ¿Ven? Dense cuenta. Y si tienen Amazon Prime, acuérdense que la suscripción para ustedes es gratuita. A mí me ayudan y encima se ligan que puedan bancar a Bautista. Sin que yo los baneo. Fácilmente en la lista. No, porque estoy nominado. Eh, no tiene que ver. ¿Dónde dijo lo de la deshonra? Deshonraste la casa. ¿Ya me lo pasé? ¿Me lo pasé? Como cuando se fue algo fui yo. No sé si suponemos. No, explícame a mí. Yo me ofrezco, ustedes dicen. ¿Pasó lo de la deshonra o fue un efecto Mandela que todos creímos algo que nunca ocurrió? Sí, fui líder. No sé qué le pasaba a vos. ¿No lo dijo? No, no fue producto. Chicos, yo vi que decía algo que fue una deshonra o deshonesto. No me acuerdo de una palabra. ¿Sí usó? Sí, vení, te lo pasaste. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces no lo sigo buscando porque yo seguía viendo este clip esperando que ocurriera. Sí, mirá el frío que tenés, Santiago, que vas a sacarte la campeona y la riñonera esa. Bauti, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Le acabo de pedir mis disculpas a Vic. No lo hice deliberadamente, lo asumo. Y sí, y sí. Ay, no, no puedo creer. Qué sorpresa, Bautista. Plot twist, chicos. Plot twist. Este, creo que la placa se conformó de la manera que... Lo dijo Santiago. Ah, Santiago lo había dicho. Ok. Pensé que así estaba bien, así que tomé la opción de no... Si bien, este, tuve... Ay, dale, Bautista, por favor. Y encima pega con sonrisita de Coté mientras habla. Rápido, rápido. ¿Qué más tenés para decir? Escuchá, era la placa que ustedes querían. Era una placa dentro de las posibilidades que habíamos hablado. Ahora, era la placa que ustedes querían. Shhh. Que ellos no lo saben. Shhh, Santiago. Shhh. Pero, lo remando. Además, pero... Pero, por favor, Santiago. Pero, además, es como... Porque los chicos le hicieron... Los chicos... Que yo pensé, dije, esto los van a... No le dura dos segundos el secreto. Ni dos segundos. Los chicos no lo dijeron. Y lo dice... Lo dice... Ay. Ah. Pero, por favor. Es como... Ay, tío. Sanción para Santiago. Y no lo sancionan. Porque este... Porque este gran... Que han armado. Por eso. Gran armado. Además, me encanta porque... La clara es como ustedes querían. Y Bautista. Eh... Yo... La escena lo puedo ver. Tuvimos varias opciones. Y esa era una, sí. Y esa era una. No mientas. No mientas, Bautista escupidero. No metas a tu abuela muerta. No, porque decís, güey. La placa quedó como que hizo la casa y qué sé yo. Pero era la placa que ustedes querían. Sí, claro. O sea... Basta. Basta. Cásate, Santiago. Cásate. Cásate. Igual me encanta. Me encanta. Por pelo tuyo. Se lo merecen. Se lo merecen. Se lo merecen. Por boludo. Por boludo. La casa votó. Como nosotros... Una de las opciones nosotros pensamos que iba a votar. Y quedó así. Mirá los demás. El chino está como... Mirá para abajo. Nico con esa cara. Nico no manda la vista abajo porque él es tan gran actor. Él entró a gran actor. Mirá. Él tiene una cosa de mirar como la mirada medio, viste, como honesta. Medio mirada de político, viste, que te está mintiendo en la cara de una manera y a la vez te dice... No sé. Con nosotros se termina la inseguridad. La verdad que fue... Es una jugada muy arriesgada lo que hiciste, Bauti, porque es grosero. Yo creo que está muy enojado para mí, Santiago. Y dijo, ¿sabés qué? Se la tiro. Como esto no fue casual, porque además se lo remarcó. O sea, no es que, ay, se le escapó. Se la tiró. Es esta altura, esa sanción puede costarte mucho más caro que lo que te costó hoy. Así que, chicos, ojo cuando... Para mí le debería haber costado más caro. O sea, no una expulsión, obviamente. Eso estaba jodiendo. Pero sí algo como que lo sabe a escarmentar que... No, no. Esto no. Obvio que si lo hace furia esto sí, chicos. Pero ojo con eso, Bauti. Pido perdón a quien le haya molestado. Ay, ay, ay. Tampoco la... Además me encanta porque también lo hacen, viste, de una manera medio como el clip de la AMIA. Viste, basta. Pido perdón a quien le haya molestado. A quien le haya ofendido con esto. No te perdono nada, Bautista Escupidero. No te perdonamos. Me ofendiste un montón. A mí y a toda tu audiencia, a todos los que están mirando GH, a todo este chat lo ofendiste. Pedí perdón de rodillas. Yo soy para Santiago del Moro, ¿sabés qué? Hago un congelado centro con un costal de maíz picingallo. Y lo pongo ahí. Y un poquito de braza caliente. Y luego caminá. Caminá, Bautista. Caminá pidiendo perdón a la vez. Bueno, chicos, tranquilos. Resta mucho programa para hoy. Yo un ratito les voy a comunicar. Ya, Bautista limándose las uñas. Él es tan gran travesti. Gran traviolo. Claro, ahí está Manzana. Tan gran trabuco. Bueno. Bellos míos, ha llegado el momento de decir... Opama. Opama para ustedes, Opama para mí. Opama para todos y todas. Quiero que sepan que los amo mucho. Y que nos vemos mañana. Sí. ¿El barba? Quiere. ¡Mua! ¡Chau! Dulce doncela. Te seguiré. Te seguiré. Tú eres mi estrella. Te abrazaré. Te abrazaré. Yo sé que sí. La, 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 la.